Hola amigas y amigos, hoy les voy a enseñar a hacer verduras y frutas en este video vamos a comenzar con una banana ¿qué es lo que necesitamos? voy a trabajar, ya que muchas de ustedes no encuentran la poliamida voy a trabajar con medias de lycra, con los cancan, panties que se dicen en otros lados vamos a trabajar con la parte de la bombacha, esta es una que ya está recortada la voy a doblar en dos y voy a marcar el molde, este es el molde de la banana entonces ustedes ahí puede ser la doble bombacha, simplemente una abajo, otra arriba apoyan el molde y lo marcan y lo van a coser todo alrededor lo van a coser dejando una pequeña abertura acá sin coser por ahí lo van a dar vuelta, lo van a rellenar y después la cierran con puntada invisible ahí tienen, ¿ven? a ver si se ve bien ahí simplemente van a coser todo alrededor, van a dejar una pequeña abertura de alguno de los lados donde ustedes, yo les sugeriría que sea la que va a ir adentro de la cáscara de la banana entonces dejan la abertura ahí y después la cierran con puntada invisible después lo que van a hacer es pasarle un simple pespunte acá de arriba hasta abajo para simular las vainas que trae, esas tiritas que trae la banana la pueden colorar un poco si quieren una vez que ya tengo esto, vamos a hacer la cáscara ¿sí? la cáscara de la banana que va a hacer este el molde este es el molde, esta parte más gordita del molde es la que vamos a dejar de acá para abajo vamos a cortar con margen y esta sin margen, ¿sí? cortenla, yo la corté en pañolensi, puede ser en polar en cualquier tela que no se deshilache y que tenga un poco de cuerpo entonces voy a cortar tres cascaritas y las voy a coser, ¿ven? por acá una al lado de la otra, las voy a coser uniéndolas ¿ven? esta es la parte que tenía margen una vez que ya está, simplemente la voy a dar vuelta ¿ven? como queda la cáscara y voy a pegar la banana, ¿sí? acá dentro ¿ven? y va a quedar, bueno, esta es más grande que esta que esta cáscara que usé porque estoy usando de dos moldes diferentes pero si no, después les queda así, ¿ven? la banana lista para poner en una frutera bueno, espero les haya gustado lo hagan y me muestren en el grupo de guardilla de ilusión nos vemos en el próximo tutorial